Hemos hecho una serie de especiales sobre varios países durante la Primera Guerra Mundial, aunque hoy presentamos un país que se unió al final de la contienda y estuvo bastante alejado de la mayoría de la acción, es Brasil. Soy Indy Neidel, bienvenidos a un episodio especial de la Gran Guerra, sobre Brasil en la Primera Guerra Mundial. Brasil declaró su neutralidad el 4 de agosto de 1914, justo después de que estallara la guerra. Durante los primeros años, políticamente no supuso ningún problema. Sin embargo, cuando Alemania restableció la guerra submarina indiscriminada, a principios de 1917 las relaciones se volvieron tensas. Eso significaba que ahora, cualquier nave de cualquier nación en zona de guerra era un objetivo y podía ser atacada sin previo aviso. El 5 de abril, el barco de vapor Paraná, pergado de café, fue torpedeado cerca de Francia y murieron tres brasileños. Esto provocó protestas y manifestaciones en todo Brasil y las propiedades pertenecientes a alemanes o personas de ascendencia alemana fueron destrozadas en Puerto Alegre. El canciller brasileño, Laura Humula, era de ascendencia alemana y pronto se vio obligado a renunciar. A causa de la germanofobia, Brasil rompió relaciones diplomáticas con Alemania el 11 de abril. El 20 de mayo, el Tijuca fue hundido por un submarino alemán y el 26 también el Lapa. Durante los siguientes meses, el gobierno brasileño confiscó 42 barcos alemanes que estaban en sus puertos, convirtiéndolos en una cuarta parte de la flota brasileña. En octubre y tras el hundimiento del barco de vapor Macao, el clamor por la guerra se volvió absoluto, por lo que el 26 de octubre de 1917 Brasil declaró la guerra al país germano. Tras ello, se produjeron disturbios anti-alemanes en muchas ciudades de Brasil y cuando se hundieron dos barcos más, a principios de noviembre, el gobierno cerró las escuelas y periódicos alemanes de Brasil. Los sindicatos comunistas y pacifistas estaban en contra de la guerra y pensaron que el gobierno estaba usando la declaración de guerra para evitar problemas internos. Por ejemplo, se produjo una gran huelga general después de que la policía matara a un joven zapatero, testigo de incidentes violentos entre trabajadores y fuerzas de seguridad. Tenían una cierta razón sobre la idea de distracción, ya que el gobierno declaró el estado de emergencia y arrestó a varios políticos de la oposición. Brasil estaba ahora en guerra. ¿Cuál era el siguiente paso? Bien, los puertos brasileños estaban abiertos a la navegación aliada y la armada brasileña era responsable de patrullar el Atlántico Sur. En noviembre, Brasil se comprometió también, en la conferencia interaliada, a enviar una misión médica de cirujanos civiles y militares para apoyar los hospitales de combate en Europa. Y un grupo de oficiales y suboficiales, para servir en el ejército francés, debían aprender las tácticas y estrategias de la guerra moderna en el frente occidental, que los franceses habían aprendido tras su dura experiencia. Durante los últimos tres años, en 1918 un estudio realizado por el candidato presidencial, Rodríguez Alves, recomendó enviar una fuerza considerable a Francia, utilizando todos los medios disponibles, como los barcos enemigos capturados, donde serían entrenados y equipados por los franceses, y financiados por préstamos bancarios de Estados Unidos. Álvarez ganó las elecciones, pero murió en enero de 1919 por la gripe española, antes de asumir su cargo. En cuanto al plan, falló debido a una combinación de circunstancias, en parte gubernamentales y en parte, por la falta de una política exterior clara. Sin embargo, la misión médica sí fue enviada, y llegó el 24 de septiembre de 1918. Su principal aportación fue ayudar a los franceses, en el tratamiento de la pandemia de la gripe española. La principal contribución militar brasileña en la guerra fue naval. En enero de 1918 se creó con sus unidades de flota, la División Naval de Operaciones de Guerra, cuyo acrónimo portugués era de N.O.G., bajo el mando del almirante Pedro Max Fernando Frontin, debían incorporarse a la flota británica en Gibraltar, y patrullar el Triángulo de São Vicente, Dakar y Gibraltar. La guerra en el mar comenzó para Brasil el 1 de agosto de 1918, cuando el D.O.G. salió de Río de Janeiro. Dos días después, uno de sus barcos fue torpedeado por los alemanes. El día 9 el D.O.G. llegó a Sierra Leona, donde permanecerían durante dos semanas. Fue entonces, cuando los hombres comenzaron a enfermar de gripe española. El día 25 partieron hacia Dakar, y el número de hombres que fallecía iba en aumento. Sin embargo, permanecerían en Dakar dos meses, porque a esas alturas, los aliados estaban discutiendo, sobre qué uso dar a la flota brasileña. Los italianos la querían en el Mediterráneo, los estadounidenses en el Atlántico Norte, y los franceses, querían que patrullaran el Triángulo. Finalmente, a principios de noviembre, decidieron destinarla al Mediterráneo, y pocos días después, la guerra había terminado. Brasil se sentó a la mesa en la Conferencia de Paz de París. Los barcos alemanes capturados, se convirtieron en un pago simbólico, como compensación, y Brasil, se convirtió en miembro fundador de la Lía de las Naciones. Durante la guerra, Brasil había logrado pasar de una economía, que dependía principalmente de las exportaciones de café, a una mercantil más variada. El país comenzó a industrializarse, para satisfacer la demanda de materias primas y productos. De hecho, la producción industrial se cuadruplicó, y la nación disminuyó su dependencia de las importaciones. Cuando Brasil se unió a la guerra, su ejército no estaba en condiciones de ofrecer ayuda. El último conflicto a gran escala, en el que estuvo involucrado, fue la guerra de Paraguay en la década de 1870. Y aunque hubo intentos de fortalecerlo, como con un servicio militar obligatorio, fracasaron. De hecho, en algunos lugares como Sao Paulo y Río, el cuerpo de policía estaba mejor equipado y preparado, que el ejército nacional, la fuerza de Brasil estaba en la marina. Presentaba dos acorazados de última generación, comprados en Estados Unidos. Era una potencia naval real, en la América Latina, pero solo una potencia media. En el escenario de Brasil estaba a la sombra de Estados Unidos. Tenía un claro interés en promocionarse como una potencia media, seguro, y como protagonista secundario, en el panorama geopolítico tras la guerra. Pero en 1918 no fue capaz de intervenir, en una guerra terrestre en Europa. Sin embargo, pudo intervenir en el mar, como la única nación latinoamericana que participó activamente en la guerra. Nos gustaría agradecer a Hitler Rodríguez y Mario Resende, por su ayuda en la investigación de este episodio. Si deseas más información sobre los otros países latinoamericanos, en la Primera Guerra Mundial, puedes consultar nuestro episodio, fuera de las trincheras, sobre lo que estaban haciendo, aquí mismo. Danos a Me Gusta en Facebook, síguenos en Twitter, y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!